La niña ha ido a la playa en mi vida Yo no he ido a la playa, yo no he ido a la playa, yo no he pisado la playa Que no he pisado la playa este año, tú dices Acá es el autólogo, ¿crees? Sí, pero está interrogando Ya está babeando, empieza a tambalear la cara Acaba de, era en el lado izquierdo dijimos, ¿no? O entonces ha caído perfecto Ya lo tenemos tumbado de lado A las 3 y media o 4 horas No es capaz de abrir la puerta del bombón Tengo que tapar a ella para arriba Ya estamos haciendo Me despisté, levanté Y tenía que bajar la ventana de acá La pregunta Gracias por ver el video Gracias por ver el video